La hermandad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza ya está inmersa en la preparación y organización de la próxima romería que se celebrará el domingo 12 de mayo. Para ello ha de estar todo dispuesto para el buen desarrollo de esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía en 2007 por la Junta de Andalucía. De momento, desde la Junta de Gobierno de esta corporación palaciega, se informa que ya se encuentra abierto el plazo para la reserva de números de charrés, carros, remolques y carrozas. Todos aquellos hermanos y vecinos que vayan a participar en la romería 2024 deberán dirigirse a la Casa Hermandad de lunes a viernes de 8 de la tarde a 9 y media de la noche. El plazo para la inscripción de números finaliza el martes 30 de abril.